Música Ay que buena es la vida cuando sabes compartirla O que llegan emociones en las que puedes disfrutar Si tú tienes pensamientos o neosentimientos Ay que tú me he estado porque es hora de bailar Música Ven que molesta la vida cuando sabes compartirla O que llegan emociones en las que puedes disfrutar Si tú tienes pensamientos y unos negros sentimientos Ay entonces no te quieres porque es hora de bailar Música 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 y llevó a dejar la vida